Bien amigos, nos encontramos aquí en el mercado central de la ciudad de Cobija y como se había prometido, 14 camiones que fueron hasta el Perú para traer víveres y comestibles, verduras y también lo que ustedes ven acá, frutas vamos a consultar justamente a la población porque son ellos los que nos van a decir si verdaderamente esto de aquí está bien o qué es lo que está pasando, vamos a ver algunos de los ciudadanos ¿Cómo está la venta de los productos? Las verduras exageradamente caro, las alberjas 18 y las habas 15 los demás no sé, compré tomate a 10 Muy caro Está caro, está caro Bueno, vamos a seguir preguntando acá a las personas que están justamente haciendo la fila para poder proveerse ya que es sábado y domingo nadie va a poder salir de sus casas ¿Cómo ve la venta? Muy buenos días señor periodista La venta de la venta, estamos en una cola aquí y yo creo que la ministra que venga por acá realmente los precios subieron es como la ministra mencionó que va a ser el mismo precio no estamos viendo que están subiendo los precios por eso yo creo que venga la ministra en este momento que verifique los precios Bueno, vamos a seguir preguntando a la gente que se está justamente proveyendo de estos alimentos ¿Cómo están los precios? Ayer la ministra indicó que estos camiones iban a venir directo del productor al consumidor para economizar así la gente pero ahora resulta que esto está más caro que lo que vendían anteriormente el kilo de tomate está a 10 pesos una penca de plátano de 20 en 40 bolivianos ¿Cómo es posible que vendan a esos precios? ¿Quién está controlando esto? Nadie Muy bien, eso es lo que dicen entonces los ciudadanos que aquí en la ciudad de Cobija como ven es bastante larga la fila podemos ver que da la vuelta a esta cuadra y están pidiendo a la ministra de que se controle los precios porque nadie está controlando los precios los precios están muy caros dicen los ciudadanos que están haciendo la cola a esta hora con la cuupa laיס a la acción y estáلم ¡Gracias! 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 Gracias.